Iniciamos con una buena. El comisionado de energía en Tamaulipas, José Ramón Silva Arizabalo, reveló que con las dos estrategias presentadas por el gobernador Américo Villarreal al director nacional de la CFE, Manuel Bartlett, se pretende reducir los cobros en la entidad a la tarifa 1F, la más baja, tomando en cuenta los cambios de temperatura registrados con la reciente ola de calor que superó los 40 grados. Bartlett mostró disposición para apoyar a Tamaulipas. No es por presionar, pero esto urge. ¿Y a ti, de cuánto te llegó el recibo? El déficit de médicos especialistas en el IMSS se calcula en un 50%, por lo que hay derechohabientes que tienen que esperar al menos tres meses para recibir una cita. Los delitos cibernéticos se han disparado con nuevas modalidades a través de llamadas telefónicas o redes sociales. La Guardia Estatal pide extremar precauciones. La Comisión Nacional del Agua confirmó que retiró el desvío del río Guayalejo que había instalado un argentino para llevar agua a su rancho. Ayer mismo, los productores denunciaron amenazas. ¡Calmate, che! Busque toda la información en Expreso.press, cuídese mucho y pórtese bien.